Bueno, pues déjenme que hagamos un pequeño repaso ahora que nos ha dicho Alfredo Perdiguero todo aquello que no le dan a la policía, todo aquello para lo cual no se están utilizando el dinero de nuestros impuestos y los presupuestos y para qué sí se utiliza. Esto, de nuevo, es información sacada de la investigación, en este caso por parte de la Guardia Civil, del sumario del caso Tito Berni. Ahí lo van a ver pequeñito, pero no se preocupen que yo se lo voy diciendo. Atención a algunos de los contratos que van apareciendo, algunos de ellos, por ejemplo, por importes de prácticamente un millón de euros. Para esto sí hay dinero. Ahora, para chalecos, para la policía, para chalecos antibalas, para eso no hay dinero, por lo visto. Pero para esto sí. Por ejemplo, Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas. Esto es una fundación dependiente directamente del gobierno de Pedro Sánchez. Aquí hay 14 secretarios de Estado metidos en el patronato, hay dos ministros, Pilar Llop y José Manuel Álvarez y hay una vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que además es presidenta del patronato. Para esto sí había dinero. ¿Contrato de qué? Pues contrato para Garci, Sagel, Mauritania, donde estaba el general Espinosa. Contratos de compra de suministro de equipamiento. Había drones, empresas relacionadas con la trama del Tito Berni. Una. Siguiente, de nuevo, Fundación Internacional Iberoamericana. Siguiente, de nuevo, Fundación Internacional Iberoamericana. Vayan poniéndole el sinónimo. Gobierno, gobierno, gobierno. Vale. Secretaría General de la Fundación Internacional Iberoamericana. Lo mismo. Atención a este último epígrafe de este bloque. Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Nos vamos aquí. Sistemas de Detección y Localización de Drones para GC, Guardia Civil. ¿Quién mandaba? ¿Quién ordenó este contrato? María Gámez. Vamos a continuar porque en la parte de abajo nos aparecen más departamentos. Y aparece uno. Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. El gobierno directamente. Ya incluso sin fundación. Es decir, recopilemos. Una fundación del gobierno con 14 secretarios de Estado. Contratando a empresas de la trama del Tito Berni. La Guardia Civil de María Gámez. La presidencia del gobierno. No está mal. Atención porque vamos para bingo con más contratos dentro del cuerpo de la Guardia Civil. Bajó la etapa. Atención, ponedme el siguiente pantallazo, por favor. En la cual estaba en el mando la ya dimitida María Gámez. No sé si tenemos. Aquí lo tenemos. Todos estos contratos que están viendo son todo contratos de compra de a la empresa Asesoramiento Servicio de Drones. Más conocida como PP Drones. Dentro de la trama del Tito Berni. Para la Guardia Civil. Todos estos contratos, fíjense en las fechas. 21, 21, 21, 21, 2021, 2021, 2022. Atención, octubre de 2022. Todos esos contratos se hicieron con una persona al frente. María Gámez. Respaldada y nombrada por Marlaska. Defendida por Feliz Bolaños. Y con la cual da lecciones de ética a toda España y al Partido Popular en concreto. Un señor llamado Pedro Sánchez. Es decir, tenemos compras desde la cúpula de la Guardia Civil. Compras desde la cúpula del Ministerio Interior. Compras desde presidencia del gobierno. Compras desde una fundación del gobierno de España. Hombre, no está mal. Para esto por lo visto sí que había dinero. Para este tipo de cosas sí hay dinero. Ahora, para mejorar los acuartelamientos de la Guardia Civil no hay dinero. Para una equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con los Mossos no hay dinero. Para dotación de chalecos que les salven la vida, chalecos antibalas, para eso no hay dinero. Para contrataciones con la trama del Tito Berni sí hay dinero. Resumen del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Somos el partido de la ética. La corrupción se ha acabado. Pues menos mal.